... Este convenio que firmamos con el Comité Latinoamericano y del Caribe en defensa de los derechos de la mujer, con la participación también del INADI y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, nos va a permitir un trabajo conjunto en la promoción y defensa de los derechos de la mujer, evitar la violencia de género, evitar la discriminación y sobre todo eso, defender los derechos de la mujer en todos los ámbitos en los que actúe la Defensoría del Pueblo. Y lo que buscamos es empezar a trabajar coordinadamente con las organizaciones y con los organismos del Estado en la búsqueda del cumplimiento de los derechos de las personas y sobre todo el derecho de las mujeres. Entonces, CLADEN es una organización que trabaja sobre el derecho de las mujeres y lo que buscamos es esto, garantizar el cumplimiento de los derechos. Dicimos recién que hay un punto de partida que tiene que ver con la educación, a partir del cual se han dado los casos más graves de discriminación, que tiene que ver principalmente con la educación. Bueno, nosotros estamos en una campaña de educación no sexista y antidiscriminatoria. Desde 2009, antes de iniciar esta campaña hicimos un balance en cada uno de los países en los que estamos, CLADEN está en 15 países de Latinoamérica, para saber cuál era la situación de educación en la realidad. Entonces se encargaron estadísticas y unos informes muy enormes acerca de esto y lo que notamos es que la principal discriminación, que hay la principal brecha de acceso y permanencia está dada en relación a las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y, bueno, y pobres, ¿no? Entonces, y en nuestro país, el ejemplo que dabas recién es que más del 75% de las mujeres en Buenos Aires en edad de terminar la educación secundaria la terminan, en cambio en visiones, ese porcentaje no llega al 30% y cuando hablamos de mujeres guaraníes no llega al 11%. Esa situación de discriminación es una de las situaciones que queremos llevar a ti. ¿En el ámbito laboral? Y en el ámbito laboral tenemos el problema de que, obviamente, con menos años de educación tienes menos posibilidades de ingresos, de buenos ingresos o de trabajos mejor pagados. De todas maneras, también se da una contradicción, es una paradoja, pero con más de 14 años de educación, o sea, en paridad, ¿no? Varones y mujeres con más de 14 años de educación formal, las mujeres están ganando un 20% menos de sueldo que los varones.